Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuu Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Bi-bi-bi-bi-ba-bi-bi-bu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Búscalo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Pum, 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 pum Supercal y fragilístico, espiaridoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar Mmm, te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi, 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 vivi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Buuuu, sigue nadando Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi, 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 vivi Buuuu, hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son Quienes son me creerás Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán Siempre junto a mí